bienvenidas y bienvenidos a este programa ya lo dijo la corte en el cual analizamos los fallos emblemáticos las sentencias más importantes del máximo tribunal de la república y ahora lo hacemos a través de esta nueva modalidad tecnológica a través de una plataforma que nos permite observar la necesaria sana distancia y estar cuidando la salud la integridad física la vida de todas y todos los que participamos en este esfuerzo del poder judicial de la federación pero que a la vez nos permite seguir manteniendo contacto con nuestro público y difundir los criterios insisto más relevantes más importantes de la suprema corte justicia de la nación justamente el día de hoy vamos a examinar el contenido de una sentencia mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad ocho diagonal dos mil catorce en esta sentencia la suprema corte expone una doctrina constitucional alrededor de la igualdad y la no discriminación del interés superior de niñas niños y adolescentes de las diversas modalidades de discriminación de figuras del derecho familiar como la adopción el matrimonio el concubinato las sociedades de convivencia y para entender el contenido de esta importante resolución del tribunal pleno de la suprema corte justicia de la nación le doy la bienvenida a adriana ortega ortiz adriana muy bienvenida un gusto tenerte nuevamente en este programa como siempre y también a david garcía zarubi que igualmente nos ha hecho favor de acompañarnos en otras emisiones david muy bienvenido qué gusto recibirte y pues si si me lo permites david te pediría que nos ayudaras a entender el planteamiento que que la corte conoce en esta acción de inconstitucionalidad y también ayúdanos a entender esto es se trata de de lo que llamamos control abstracto es decir no hay un caso concreto con fulanito y menganito en una disputa etcétera sino que es un control sobre normas y además llega directo a la corte verdad porque a lo mejor alguien que nos esté viendo dice oye porque un caso como lo vamos a ver que es originariamente de campeche pues llega al tribunal pleno sin sin un digamos procedimiento judicial previo etcétera ayúdanos a entender esta parte david tienes el uso de la palabra muchas muchas gracias miguel gracias por la invitación efectivamente esta es una acción de inconstitucionalidad y este sería un primer elemento de distinción respecto a lo mejor de los otros asuntos que se han visto incluso en tu programa que son amparos y efectivamente inician con un con un pleito un conflicto en concreto a diferencia de los amparos nosotros sabemos la acción de inconstitucionalidad es un juicio que se introduce en la constitución mexicana con la reforma de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro y es el único juicio de control abstracto de la constitucionalidad es en abstracto por la razón de que no tiene un conflicto concreto que le dé origen es decir basta que alguno de los sujetos legitimados en el artículo ciento cinco fracción segunda de la constitución plantea la corte la posible inconstitucionalidad de una norma general en este caso una ley para que la corte conozca en única instancia sobre el planteamiento algo interesante de la acción de inconstitucionalidad es que se puede plantear cualquier tipo de violación a la constitución se puede plantear violaciones a la parte dogmática a la parte orgánica violaciones procesales violaciones de competencia sin necesidad de acreditar ningún tipo de afectación entonces esto hace que el tribunal pleno conociendo de las acciones de inconstitucionalidad pueda digamos analizar con cierta amplitud cualquier violación posible otra 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 importante anotación que hay que hacer es que se requieren más de ocho votos por parte de los ministros para lograr la invalidez en este en este contexto por tanto esta acción de inconstitucionalidad fue promovida por la comisión de derechos humanos del estado de campeche contra el artículo 19 de la ley regulatoria de sociedades civiles de convivencia del estado de campeche el tema de este artículo regula justamente respecto de esta sociedad civil de convivencia la figura de la adopción y de la custodia que es una sociedad de convivencia de convivencia una sociedad civil de convivencia es una figura que se introduce en el estado de campeche para que las personas a través de un contrato con menos formalidades que el matrimonio puedan acceder a una a una unión o un estado civil que es distinto al matrimonio y es distinto a su vez al concubinato pero es una manera de no permanecer en la en la soltería y puede ser la unión de dos personas en campeche se estableció que esta sociedad civil de convivencia es accesible para personas de distinto sexo o del mismo sexo en este sentido por tanto no solamente es para las las personas del mismo sexo como a lo mejor en otros estados sin embargo no es la definición de la de la sociedad civil de convivencia lo que es materia de la de la acción de inconstitucionalidad sino la regulación al interior de esta figura respecto de la adopción y la custodia y me voy a permitir leer el artículo que es muy breve que fue materia de esta acción de inconstitucionalidad los convivientes dice este artículo los convivientes que son las partes de esta sociedad civil de convivencia no podrán realizar adopciones en forma conjunta o individual no podrán compartir o encomendar la patria potestad o guardia y custodia de los hijos menores del otro y finalmente dice que es nulo de pleno derecho cualquier pacto que contravenga esta disposición como vemos el artículo impugnado establece una inhabilitación para que los convivientes de esta figura jurídica puedan adoptar pero más aún si son personas que tienen un hijo no pueden dar la custodia o guardia o guarda al otro conviviente en este sentido por tanto el artículo establece una inhabilitación tanto para la adopción como para la guarda y custodia el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad por parte de la comisión de derechos humanos del estado de campeche es que esta figura discrimina a los a los contrayentes por una parte pero además también viola el interés superior del menor en este sentido la corte entonces tuvo que analizar la validez de esta de esta de esta norma a la luz dice en la sentencia de dos perspectivas desde el interés superior del menor y con esto tuvo que traer a colación su doctrina sobre la adopción pero también respecto de la perspectiva del principio de igualdad y no discriminación entonces este es el planteamiento general finalmente como un elemento de contexto yo diría que la sentencia no se resuelve digamos aisladamente en el esto se resolvió el 11 de agosto de 2015 digamos con la corte resolviendo de cero sino que ya veníamos desde la novena época en la primera sala de la de la suprema corte construyendo venían los ministros construyendo una doctrina muy importante que constitucionalizó si me permiten esa expresión diversas figuras del derecho familiar por ejemplo la corte ya había cambiado de criterio ya había dicho que la patria potestad no se puede ver como como una una prerrogativa de los padres sino que es un derecho de los menores la adopción también ya se había constitucionalizado de esta manera y la corte había dicho que la adopción se tiene que ver desde la perspectiva del interés superior del menor y no de los que quieren aspirar a esta a esta institución ya había dicho la primera sala que el matrimonio tenía que verse desde la perspectiva del de los derechos humanos de libre desarrollo la personalidad y la autonomía y ya había dicho finalmente que las personas homosexuales no podían eran una un grupo vulnerable o categoría sospechosa en términos del artículo primero quinto párrafo de la constitución y que tenía que haber un escrutinio estricto respecto a su exclusión de figuras como el matrimonio entonces ya teníamos estos ingredientes de la doctrina de la primera sala y lo interesante la sentencia de la corte que me imagino ahorita vamos a empezar a analizar es que todos estos ingredientes constitucionalizados ya del derecho familiar se traen a colación para que el pleno en una acción de inconstitucionalidad pueda articularlos y dar una solución que finalmente adelantando un poco el final de este programa declara la inconstitucionalidad la inconstitucionalidad del artículo desde las dos perspectivas que se plantean por parte del accionante esto es del interés superior del menor y del principio de igualdad y no discriminación oye pues tenemos ahí un conjunto de temas muy amplios muy interesantes y fíjate fíjate david me gusta mucho la mención que haces de de lo que se observa en la sentencia en términos de continuidad argumentativa de hecho la sentencia cita varias veces esa sentencia anterior de la del propio pleno de la corte en la acción de inconstitucionalidad 2 diagonal 2010 en donde como recuerdan ustedes el tribunal pleno analizó el tema del matrimonio igualitario respecto de la ciudad de méxico y y me parece que esta sentencia que estamos analizando en en este momento la acción de inconstitucionalidad 8 2014 abona en el terreno pues que fue descubriendo que fue abriendo esa acción anterior que podríamos llamar quizás seminal o fue como un caso líder por caracterizarlo de esta manera y de hecho me recordó en la lectura de esta sentencia de hoy un poco el estilo de la corte norteamericana en cuanto a este diálogo de continuidad argumentativa que esto es algo muy sano creo es algo muy positivo en el que hacer de un tribunal constitucional así que tenemos una una agenda bastante nutrida de temas y de y de estilo de redacción de sentencias bastante interesante y yo te quiero para entrar al al fondo adriana adriana ortega te quiero preguntar sobre esto que mencionaba david cómo enfocar el tema del interés superior porque parecería que que se trata sociedades de convivencia digamos alguien podría decir oye pues esto es entre adultos esto es entre adultos ahí dónde viene el menor o qué pero ciertamente la corte le da un enfoque hacia el interés superior del menor en qué términos adriana mira pues lo primero que hay que decir y es lo que dijo la corte yo quisiera empezar por celebrar lo que tú dices en términos de ordenamiento argumentativo de la sentencia orden argumentativo de la sentencia porque la sentencia va creando algo que es muy importante y que da certeza a quienes tienen después que operar jurídicamente con estas sentencias es decir las en la sentencia recoge la línea jurisprudencial de la corte en la materia y como bien dijiste esto tiene que ver o se semeja a lo que han hecho las cortes constitucionales que todos constitucionales de otros países que siempre dialogan con sus precedentes es decir no es que estén resolviendo cada vez que resuelvan descubran el hilo negro sino que van bordando una historia por decirlo de alguna manera jurisprudencial que además va fortaleciendo las el producto final pero también los productos anteriores como aborda la corte en este caso el interés superior de la infancia pues la corte identifica algo muy importante que ya nos decía david el problema no eran las sociedades de convivencia no eran las sociedades de convivencia porque bien como tú bien dices puede pues eran sociedades celebradas entre adultos y se podía entender perfectamente a estas sociedades de convivencia como una expresión de la autonomía de la vida privada y familiar de las personas adultas es decir tú quedabas libre de elegir si querías casarte si querías establecer un concubinato o si querías establecer una relación de convivencia el problema empezaba con la inhabilitación para adoptar o para recibir la guardia y custodia del hijo de uno de la una o uno de los convivientes aquí fue donde la corte situó un problema ahorita vamos a ver en términos del interés superior pero pero después también lo debemos de ver en términos de discriminación y entonces como también nos anunciaba david pues la corte dijo es que aquí el problema de la adopción no es un problema entre adultos no es una no es un derecho de quienes desean adoptar es un derecho de quien será adoptado porque lo que se trata es que independientemente del modo en que las personas la persona o las personas aspiren a tener esta relación este vínculo de familia con el niño niña o adolescente lo que importa es que esta sociedad sea capaz de darles a estos niños un entorno donde puedan desarrollar en mayor medida sus posibilidades es decir un entorno que sea capaz de darles afecto un entorno que sea capaz de darles educación un entorno que sea capaz de que desarrollen sus habilidades emocionales un entorno que sea capaz de que sean felices al final del día y esto no importa si es en un matrimonio si es en un concubinato si es con una persona o si es con dos personas o varias personas sabemos y tenemos experiencia que los niños niñas y adolescentes no raramente viven en familias extendidas familias que de todos modos garantizan todas estas cosas que te acabo de decir entonces la corte identifica que un problema porque inhabilitar a priori a una persona o a unas personas con base en su estado civil digamos ahorita vamos a ir bordando cómo es que la corte encuentra la discriminación por orientación sexual pero para ser ordenados y ordenadas pues empieza a identificar un primer impedimento basado en el estado civil de las personas para poder celebrar o para tener este vínculo con los niños niñas y adolescentes y pues claramente dice el estado civil no tiene nada que ver con la idoneidad porque ese es el requisito que tienen que cumplir las personas para poder vincularse de esta manera con los niños niñas y adolescentes no es un problema de idoneidad con base en el estado civil se está prejuzgando sobre la capacidad de alguien de dotar a los niños niñas y adolescentes de todo este entorno de bienestar y por tanto la corte identifica en primer lugar el pleno identifica en primer lugar un problema que tiene que ver con el interés superior del menor los menos las niñas niños y adolescentes son privadas a priori de la oportunidad de vivir en un entorno que los que tenga todas estas posibilidades de las que ya hablamos para ellos y ellas en particular oye ahora que mencionas adriana el tema del del estado civil eh le te quiero preguntar david hay una discusión en la sentencia estas sociedades de convivencia modifican el estado civil estamos estamos ante un cambio de estado civil o o o qué sucede porque ahí hay hay puntos de vista divergentes eh esto es así david exacto esa fue una discusión y y y y parece que esa discusión debe tener en cuenta una premisa previa eh eh la constitución establece un sistema federal compuesto por el gobierno federal y por distintos estados y como bien sabemos eh eh la materia familiar es una materia de los estados en virtud del artículo ciento veinticuatro se considera que es parte de las competencias eh residuales y en este sentido cada estado tiene la libertad para configurar en sus códigos civiles o leyes especiales eh lo que consideren conveniente como un estado civil en este sentido eh eh digamos no hay un concepto constitucional de estado civil que podíamos nosotros imponer a los estados sino que la corte ha dicho que es objeto de configuración legislativa lo que la corte ha dicho y bien lo notabas eh Miguel al inicio es que en la acción de inconstitucionalidad dos diagonal dos mil diez lo que dijo la corte es que el concepto de familia en el artículo cuarto de la constitución es claro de libertad configurativa para los estados pero entendiendo que no hay un modelo ideal de familia que deba guiar su su ejercicio legislativo que hay distintas arreglos de familia de acuerdo a la realidad social donde lo que importa es el elemento efectivo afectivo y la voluntad de las personas para unirse en ejercicio de su libre libre desarrollo a la personalidad lo que debe ser considerado por los estados eh digamos protegiendo este concepto de familia amplio la corte ha dicho que los estados tienen una libertad configurativa amplia para determinar al estado civil y en este contexto se dio la discusión en el pleno si una sociedad eh civil de convivencia es un estado civil o no un ministro en la minoría consideró que no y por un elemento muy 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 curioso si uno revisa la ley regulatoria de sociedades civiles de convivencia del estado de campeche uno observa que claro para entrar a esta figura jurídica uno requiere un contrato pero a diferencia del matrimonio este contrato no se registra en el registro civil sino se registra en el registro eh público de propiedad y comercio entonces eh algunos ministros pensaron que esto indicaba que las únicos los únicos efectos de la figura eh tenían que ver con un régimen de propiedad y con algún tipo de arreglo de convivencia pero que no llegaba a ser un estado civil la corte eh la mayoría de los ministros consideró que esta discusión eh digamos eh tenía que superarse por el hecho de que al regularse esta figura el legislador estableció como decía Adriana inhabilitaciones para acceder a instituciones que sí son plenamente familiares y constituyen el centro o corazón de un concepto de familia en términos del artículo cuarto de la constitución como es la decisión o no de formar una familia adoptando o no adoptando o si ya se tienen hijos con la decisión de compartir o no la guarda y custodia aquí si la corte dijo que más allá de discusiones eh 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 terminológicas sobre si esto es un estado civil o no el contenido de la norma regula un aspecto esencial de la familia que en este sentido debe sujetarse al parámetro de control constitucional y es importante aquí entonces destacar que la corte podríamos nosotros eh fijar un contrapunto respecto a la acción de inconstitucionalidad dos diagonal dos mil diez en aquel caso como nosotros recordamos lo que estaba analizando el pleno es la libertad configurativa de de la entonces eh distrito federal para regular la la institución del matrimonio para darle acceso a las personas homosexuales y lo que dijo la corte es tienes libertad configurativa para hacer esa ampliación toda vez que el concepto de familia es amplio y no solamente prescribe un concepto nuclear o tradicional de familia en ese sentido podríamos decir que la acción de inconstitucionalidad dos diagonal dos mil diez lo que hace es el reconocimiento de un ejercicio de configuración legislativa en este caso es al revés en este caso la corte lo que le dice a Campeche es claro que tienes libertad configurativa pero si en ejercicio esa libertad configurativa lo que haces es crear una figura que perfectamente la puedes crear pero inhabilitas a las personas para el ejercicio de ciertas prerrogativas o ciertos derechos que se consideran esenciales para la formación de una familia de acuerdo a su ejercicio de libre desarrollo de la personalidad entonces ahí te voy a limitar el ejercicio de esta libertad de configuración entonces mientras en aquel caso es un reconocimiento de un ejercicio de de libertad configurativa en este caso es una limitación en ese ejercicio de libertad configurativa pero la corte sigue reconociendo que los estados pueden libremente regular el estado civil de las personas muy bien vamos a hacer una pausa no se vayan seguimos platicando aquí en justicia tv sobre la acción de inconstitucionalidad ocho diagonal dos mil catorce y los temas importantes de este efecto de constitucionalización del derecho de familia como muy bien lo definieron nuestros invitados no se vayan regresamos enseguida ya estamos de vuelta ya estamos de regreso en este su programa ya lo dijo la corte estamos comentando analizando discutiendo sobre el contenido de una sentencia mediante la cual el tribunal pleno del máximo tribunal de la república resuelve la acción de inconstitucionalidad ocho dos mil catorce y nos nos planteaba david garcía zarubi nos comentaba el tema del precedente de esa acción de inconstitucionalidad dos diagonal dos mil diez adriana sobre yo te quiero preguntar sobre los modelos de familia yo de hecho recuerdo que en esa acción de inconstitucionalidad original del dos mil diez en relación al matrimonio igualitario en el entonces distrito federal hoy ciudad de méxico y en algún otro precedente seguramente de amparo si mal no recuerdo se citó un estudio de conapo del consejo nacional de población sobre los modelos de familia que realmente existen en méxico y esto te lo quiero plantear porque en la sentencia que hoy comentamos hay una afirmación en el sentido de decir el reconocimiento de la familia es un reconocimiento a una realidad sociológica no es una construcción conceptual desde el derecho desde la norma jurídica etcétera que nos puedes comentar al respecto por favor pues claro la sentencia lo que dice de manera muy contundente y ya venía diciéndose en la en la acción de constitucional de inconstitucionalidad dos dos mil diez es que más bien cuando se habla de protección de la familia se está reconociendo que la familia tiene diferentes formas de expresión y que tienen que ver justamente con la realidad social y la forma en que ha evolucionado la familia y además con toda la historia que está que está detrás de la familia la familia como la entendemos bueno como la entenderían algunas personas que es esta familia nuclear donde hay un papá y una mamá hijos biológicos y yo me atrevería a decir y un perrito en el jardín pues es un modelo bastante residual que es lo que revelaba el estudio de conapo la realidad en méxico es que la mayoría la inmensa mayoría de las familias no responden a este modelo ideal y que por tanto el derecho quedaría muy limitado si solamente protegiera constitucionalmente este modelo de familia es decir generaría una exclusión inaceptable entonces la la corte el pleno reconociendo una realidad social dice la familia más que una institución jurídica como tal es una realidad social lo que nos permite extender la protección constitucional de la familia a todos los más modelos de familia posible y acuérdate que esto es un gran orgullo para el pleno esta forma de aproximarse al concepto de familia en un diálogo que no solamente se estableció respecto de la propia jurisprudencia del pleno sino que después alimentó la jurisprudencia de la corte interamericana esta forma del pleno de acercarse a la familia como una realidad social acoger la diversidad de las familias y sujetar esta diversidad de las familias a la protección constitucional fue recogido y citado en una sentencia tan importante como la sentencia Karen Atala y otras versus Chile en esa sentencia se recoge justamente toda esta línea jurisprudencial de la que hemos estado hablando David y yo y que tú también has participado en esta conversación y me parece que ese es digamos que eso comprueba que ese desarrollo constitucional tiene un enorme valor y además pues si se corresponde absolutamente con la realidad de México y con la realidad de las familias mexicanas ahora este este aspecto te quiero preguntar David David García Zarubi lo que dice Adriana en esta parte que analiza la sentencia el modelo de familia pero mirando la realidad no no desde no desde los lentes de la normatividad o incluso de modelos ideales que desde la entelequia exacto que pues no no se corresponden con con lo que está viviendo la gente verá en México ahora la pregunta sería David en ese sentido cómo se proyecta esto a la adopción porque hay una línea argumentativa interesante en la sentencia el centro decir bueno entonces aquí lo que tenemos que ver es pues caso por caso es decir la idoneidad específica en un caso concreto para que una persona pueda adoptar o para que una pareja pueda adoptar etcétera cómo cómo leer esa parte de la sentencia David si ese es un punto central de la sentencia porque justamente cuando trata el tema de digamos recapitulando lo que dice la corte es voy a analizar este artículo desde las dos perspectivas del interés superior del menor y de la igualdad y no discriminación y empieza entonces por el interés superior del menor y la primera parte de la sentencia justamente es lo que hemos discutido desmonta constitucionalmente la exigencia de incorporar un solo modelo de familia y para no repetir lo que dice la corte es no hay un modelo familiar único y en este sentido por tanto el prisma que se debe utilizar para analizar cuando debe otorgarse o no una adopción no puede basarse en modelos que constitucionalmente no tienen un anclaje como sería el concepto de una de una de una familia tradicional en este sentido lo que hace la corte es limpiar metodológicamente la consideración de temas digamos que vayan más allá del caso concreto de adopción y lo que dice la corte enfáticamente es la adopción se tiene que determinar única y exclusivamente por la idoneidad de los adoptantes respecto del menor ese es la un el único prisma metodológicamente que se puede adoptar constitucionalmente para analizar esta cuestión entonces esto es importante porque insisto la corte digamos limpia constitucionalmente la consideración de otro tipo de cuestiones que podrían ser incluso la corte lo dice en la sentencia que pueden referirse a patrones culturales o que pueden referirse a estereotipos que tradicionalmente se han traído a colación no ahorita sino desde el inicio de la propia constitución y yo me atrevería a decir desde antes de esta constitución con nuestra tradición de derecho civil continental donde hay ciertas figuras del derecho civil que incluso se incorporan en nuestro ordenamiento jurídico previamente a la constitución actual lo que dice la corte es esos modelos de digamos de cierta idea de excelencia de lo que debería ser una familia no pueden ser elementos de determinación de la adopción y aquí es importante porque esta conclusión de que la adopción sólo puede determinarse en función de la idoneidad de los adoptantes es una conclusión que la primera sala ya había establecido previamente en su doctrina entonces como decía adriana no es que se haya descubierto el hilo negro en esta en esta sentencia sino que justamente la corte lo que hace es conjuntar dos líneas doctrinales eh distintas donde desde la propia acción de inconstitucionalidad 2 diagonal 2010 ya había dicho que no había un modelo de familia pero por la otra y esto es muy relevante la línea jurisprudencial de la primera sala que literalmente volteó de cabeza la jurisprudencia histórica de la corte sobre la figura de la adopción para decir que la adopción no es una prerrogativa de los que quieren aspirar a esa figura sino que es un derecho de los menores la el telos de la figura es para proteger a un menor dentro de un ambiente familiar que sea idóneo y esto que no es disponible para los legisladores en un modelo federal como el nuestro como previamente era antes de esta sentencia incluso hay un pasaje en la sentencia muy relevante donde donde se dice la adopción ya no es un acto privado que solamente implique el ejercicio digamos de una prerrogativa legislativa sino que es el ejercicio de una responsabilidad constitucional que tiene como correlato un derecho de los menores a ser insertos en un en un en un en un en un ambiente familiar cualquiera que este sea que sea idóneo entonces lo que hace la corte en este primer en esta primera vertiente de análisis es declarar la inconstitucionalidad del artículo por lo que respecta a la inhabilitación de la adopción toda vez que la que introduce el artículo es una inhabilitación basada en una consideración del modelo de familia que implica una sociedad civil de convivencia la corte lo que dice es como el legislador consideró que un modelo de este tipo no es merecedor de la adopción lo voy a declarar inconstitucional porque dice la corte es una prohibición general y aquí ex ante que impide el análisis caso por caso de la adopción ahora es importante decir esto porque esta esta determinación no es no tiene que ver con la orientación sexual tiene que ver con una violación digamos de estado civil en este sentido no el artículo primero quinto párrafo la constitución en en lo que se ha denominado la cláusula antidiscriminación establece una serie de categorías que la jurisprudencia ha denominado sospechosa siguiendo también como decías miguel al inicio siguiendo la jurisprudencia de eeuu donde la corte ha dicho hay un grupo hay un hay un conjunto de de grupos que no es porque tengan alguna propiedad en sí misma que los haga vulnerables sino que más bien históricamente han sido discriminados por las prácticas y estructuras del derecho y en este sentido lo que hace el artículo primero es proteger y darles una una protección agravada en sede judicial para que los jueces vean con sospecha todas aquellas medidas que busquen afectarlos una de estas categorías sospechosas es el estado civil el estado civil dice el artículo primero no se podrá discriminar por razón de estado civil y lo que dice la 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 corte es que este primer elemento de la adopción no solamente viola el interés superior del menor porque no considera la idoneidad sino que establece una inhabilitación ex ante y general sólo por la razón de que se trata de un estado civil que legislador considera disminuido o de segunda categoría no dice dice la corte y analizando la ley completamente existe el matrimonio existe el concubinato existen los solteros y todos estos pueden acceder a la adopción hay un solo hay un solo estado civil que no permite la adopción de manera a priori general y esa es la sociedad civil de convivencia porque no se le permite adoptar por justamente razón de estado civil y ahí es donde la corte dice hay una discriminación entonces por esta perspectiva de la adopción hay dos violaciones el interés superior del menor porque no permite el legislador analizar la idoneidad y por la otra parte porque inhabilita a esta figura únicamente por razón del estado civil oye y en este en este sentido que david está comentando adriana hay una parte en la sentencia muy interesante muy importante diría yo una parte verdaderamente sustantiva del pronunciamiento del tribunal pleno alrededor de un tema que tú has trabajado mucho has escrito mucho sobre igualdad y no discriminación y creo digo que que es una vertiente de análisis constitucional que nuestra suprema corte ha desarrollado en una multiplicidad de casos o sea hay muchos precedentes sobre este tema pero aquí creo que de alguna forma el tribunal pleno sintetiza la doctrina constitucional alrededor de igualdad y no discriminación que nos puedes comentar al respecto pues mira yo como decía david digamos en esta concepción o en este ordenamiento modular de la sentencia lo que lo que en la primera parte de la sentencia dice existe una discriminación directa es decir una discriminación explícita para las personas en razón del estado civil pero la corte también descubre otra cosa interesante que es que esta norma que parece lo hemos platicado muchas veces en tu programa programa esta norma tiene una apariencia neutral no parece estar dirigida a nadie con base en otras categorías sospechosas sin embargo en la corte descubre que se trata de una de una norma que presenta una discriminación indirecta y para hacer estos análisis para llegar a la determinación de que existe una discriminación indirecta lo hemos dicho ya en tu programa también debes acudir a un cierto contexto debes mirar las condiciones estructurales en las que se encuentran estos grupos que de los que david nos ha hablado y además examinar cómo esta norma puede generar un impacto desproporcionado en alguno de estos grupos sujetos a marginación social a marginación económica o a marginación política y qué es lo que descubre la corte cuando empieza a elaborar sobre el contexto que existe detrás de esta norma que es aparentemente neutral lo primero que descubre la corte es que estas sociedades de convivencia son lo único la única forma en que las personas del mismo sexo pueden integrar familia el matrimonio les estaba vedado el concubinato les estaba vedado y entonces solamente podría estar disponible las sociedades de convivencia para que ellos integrar ellos y ellas integrarán familia qué significa esto adriana déjame te pregunto aquí en esta mención que haces te refieres a la legislación de campeche verdad bueno pero es que la corte ya había señalado que promoviendo amparos etcétera pero aquí hay una es decir la mención que tú haces es respecto a la legislación de campeche absolutamente y es justo porque además este es el contexto inmediato de esta norma de inhabilitación entonces qué descubres cuando haces esta revisión que finalmente las parejas del mismo sexo estaban inhabilitadas es decir al existir esta limitación o al ser esta la sociedad de convivencia la única manera en que las parejas del mismo sexo podían acceder a formar familia pues evidentemente la inhabilitación tiene dedicatoria y esta inhabilitación ocurre en virtud de la orientación sexual y entonces estamos en presencia de lo que la corte ya ha dicho se trata de discriminación indirecta es decir una discriminación no explícita no una discriminación que no ves de primera de primera vista en una norma o en una política pública sino por decirlo en términos muy coloquiales hay que rascarle un poquito a la norma para encontrarle la discriminación que pretende digamos también para decirlo en términos muy coloquiales que pretende esconder y finalmente está esto es discriminación porque justamente su fondo es una categoría sospechosa y en esta ocasión una categoría sospechosa con una cierta historia muy específica de discriminación histórica y sistemática decía hace rato david cómo se forma una categoría sospechosa y evidentemente una categoría sospechosa tiene que ver con algo que yo no puedo cambiar o que no es lícito que la sociedad me pida que cambie es decir que no puedo cambiar el color de la piel que no es lícito que la sociedad me pida que cambie la religión y además esta distinción o exclusión está basada en una historia en una historia de marginación ya sea social ya sea política ya ya sea económica es decir está estas distinciones como por ejemplo la pertenencia étnica o la orientación sexual tienen un impacto en cómo te sitúas en la sociedad y cómo te tienen esta historia de marginación tienen esta historia de exclusión y además es sistemática se les convierte entonces en categoría sospechosa entonces digamos que esta norma en esto en esto que decías me gustó mucho la expresión que usaste cuando dices la corte tuvo que rascar tuvo que rascar pero pero en ese ejercicio de revisión en la sentencia se cita la exposición de motivos hay hay una cita de la exposición de motivos en donde incluso me llamó mucho la atención que la corte identifica un una línea digamos un una consideración del legislador de campeche en esa exposición de motivos donde apela a los valores morales hay hay una apelación a los valores morales en fin y ahí es donde esta especie de alarma no sé si si el término esté bien utilizado esta especie de llamada de atención la corte lo identifica en esa parte del de la exposición de motivos es decir aquí encuentra en esa exposición de motivos se vuelve también evidente que esta norma tenía destinatarios y entonces tú creas como legisladora una norma que parece inocente pero que a la hora de la hora cuando tú pretendes aplicarla en cierto contexto pues en realidad generas un impacto desproporcionado en un grupo tradicionalmente marginado en un grupo histórica y sistemáticamente discriminado y esto se vuelve entonces en algo todavía más grave porque en términos generales en la doctrina en sobre todo en la doctrina que tiene que ver con derechos humanos pues la más difícil la más problemática y la más importante de las discriminaciones es justamente esta discriminación indirecta porque los estados han encontrado muchas maneras de no hacer cláusulas de discriminación directa porque es así de plano bailan las calmadas no están completamente fuera de lo aceptable y entonces han optado por cláusulas de discriminación indirecta que son más de más difícil e identificación muy bien vamos a hacer una pausa no se vayan estamos platicando con Adriana Ortega con David García Sarubi sobre la acción de inconstitucionalidad 8 2014 resuelta por el pleno de la suprema corte justicia de la nación regresamos enseguida ya estamos de vuelta ya estamos de regreso en este su programa ya lo dijo la corte para seguir analizando y comentando con nuestros invitados la sentencia dictada por el tribunal pleno de nuestra suprema corte en la acción de inconstitucionalidad 8 diagonal 2014 que fue promovida por la comisión de derechos humanos del estado de campeche en contra de una regulación local en esa entidad federativa alrededor de la figura de las sociedades de convivencia y ahora le quiero preguntar a david david garcía sarubi hay una cuestión en la sentencia sobre la que tú eres especialista david como pocas personas te has dedicado a analizar y a explicar el tema de la metodología para desarrollar el control de constitucionalidad a partir de una categoría sospechosa que está también expresamente recogida esta metodología en la sentencia pero te quiero pedir que nos ayudes a entender esto el hecho de que estemos ante una determinación legislativa que usa una categoría sospechosa que supone que implica para el tribunal constitucional de méxico gracias por la pregunta miguel porque creo que es muy importante para efectos no sólo del resultado de la sentencia sino como bien dices para la articulación de una doctrina que incluso es transversal a otro tipo de de temas que la corte ha resuelto y que por tanto los operadores jurídicos deben tener presente en esta sentencia para aplicarlo también a otro tipo de casos y en efecto este este esta discusión sobre las metodologías de aplicación de la constitución parte de la premisa de la distinción entre la norma constitucional como contenido por una parte y por la otra la manera en cómo se implementa para determinar si en un caso concreto se viola o no a lo mejor voy a decir una obviedad pero nuestra constitución digamos no sólo se conforma de regla de reglas técnicas en el sentido de que tiene un supuesto de hecho y un consecuente y por tanto si se actualiza el supuesto de hecho se tiene que aplicar el consecuente sino que también tiene principios y estos principios como se han dicho y se ha demostrado en la teoría general del derecho son mandatos de optimización que no siempre tienen un supuesto de hecho muy claro lo que establecen estos principios como mandatos de optimización es que algo se maximice en la mayor medida posible este es por ejemplo el caso del principio de igualdad el principio igualdad lo que se dice es debe haber igualdad esto implica que el legislador no pueda hacer distinciones pues por supuesto que no el legislador lo hace en todo momento distingue personas distingue objetos distingue figuras jurídicas distingue actividades y por tanto entonces el principio de igualdad lo que ordena es que se maximice los valores de la igualdad en la mayor medida posible de acuerdo a los casos concretos y a las posibilidades jurídicas entonces los principios como no tienen un supuesto de hecho claro requieren una metodología de aplicación y aquí es donde la corte creo yo desde la novena época empezó a establecer distintos estándares de escrutinio como también le llama estas metodologías de implementación y estos estándares de escrutinio son la manera en cómo estos principios pueden resolverse en los casos concretos a través de la mediación de un estándar o un test que la corte ha ido construyendo y en ese sentido el principio de igualdad ha tenido un estándar que la corte ha denominado un estándar de escrutinio ordinario o de mera razonabilidad la corte dice mira el derecho básicamente es la función de distinguir distinguir cosas objetos y figuras y esas distinciones se les va a dar consecuencias jurídicas cuando esas distinciones se basen en un criterio de clasificación que no sea sospechoso es decir que no utilice como como criterio de clasificación alguno de los enunciados en el quinto párrafo del artículo primero de la constitución el escrutinio es ordinar esto quiere decir que lo único que tenemos que analizar es si la distinción se basa en un en una razón objetiva en una justificación razonable y esto supone dice la corte que no me voy a meter a analizar la conveniencia de la distinción sino simplemente si fue razonable para el legislador tomarla en cuenta entonces por ejemplo la corte dice bueno la distinción tiene que buscar la consecución de un fin legítimo no tiene que ser imperioso sino un fin legítimo aceptable razonable que se pueda acomodar en la constitución una vez identificada que la distinción del legislador tiene un fin legítimo tenemos que cerciorarnos de que la medida legislativa analizada sea una un instrumento adecuado idóneo para la consecución de esa finalidad legítima tiene que ser la mejor medida posible tiene que ser la más estrechamente relacionada tiene que ser tiene que tener otras palabras la máxima racionalidad legislativa dice la corte no basta con que sea razonable porque dice la corte porque no es nuestro trabajo como jueces constitucionales sustituirnos en el legislador para ver cuáles son los mejores medios para alcanzar fines legítimos y en este sentido si además la medida es proporcional en sentido estricto en términos amplios es decir no hay un sacrificio innecesario en la satisfacción de otros derechos pues entonces la medida pasa no y este es digamos el test ordinario de igualdad que hemos tenido desde mediados de la novena época hasta el momento pero después de la décima época especialmente con la introducción de la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos la corte empezó a construir ya lo había hecho algo mejor en algún precedente previo pero de manera articulada la primera sala había dicho cuando hay categoría sospechosa el escrutinio es estricto y ya no es ordinario qué quiere decir que sea estricto que cada uno de los pasos que se identifican en el en el estándar ordinario se van a ser más agravados y van a generar una mayor exigencia para legislador entonces por ejemplo en lugar cuando haya una distinción basada en un en un criterio de clasificación de una categoría sospechosa ya no va a bastar analizar si se persigue un fin legítimo tiene que ser un fin imperioso exigido de manera claro y preciso por la constitución no en ese sentido tiene que haber un anclaje en la finalidad constitucional de manera clara que no le quede duda al juez que lo que está haciendo el legislador es alcanzar buscar alcanzar una finalidad sobre la cual no hay posibilidad de no de no alcanzar en segundo sentido no basta que la medida impugnada o ya analizada sea una medida útil eficaz en términos razonables respecto de ese fin sino que tiene que estar estrechamente vinculado con esa finalidad qué quiere decir esto que no debe de haber medidas alternativas menos gravosas para llegar al mismo resultado entonces al legislador en este segundo paso del test ya no se le pide la mínima racionalidad que se le pedía en el test ordinario se le pide la máxima razonabilidad no puede equivocarse el legislador cuando distingue en función de una categoría sospechosa para llegar a un fin constitucionalmente imperioso no se puede equivocar es lo que le está diciendo la corte y en ese sentido la corte este escrutinio estricto lo había consolidado en su doctrina de la primera sala y esta acción de inconstitucionalidad es importante porque se establece una acción de inconstitucionalidad con todas sus letras que cuando el legislador establezca una distinción basada en una categoría sospechosa en este sentido se activa el escrutinio estricto y entonces los jueces ya no tienen que darle deferencia al legislador sino que por el contrario tienen que ponerse más exigentes como en ningún otro otro caso y esto es lo que hace en la corte en el presente caso bien lo decía adriana y tú lo hacías referencia a como el legislador dice bueno vamos a crear en dice en la en la exposición de motivos una una figura diversa para que se pueda acceder a un arreglo civil sin afectar los valores morales de la sociedad ni de la familia tradicional entonces dice la corte esto que a lo mejor podría haber sido en otras condiciones un fin legítimo razonable y de y sin duda lo es para el legislador no puede ser aceptado en un escrutinio estricto no no puede ser aceptado un escrutinio estricto porque la salvaguarda moral de una cierta idiosincrasia respecto a la familia no es un fin imperioso constitucionalmente y la corte lo deja muy claro dice los fines constitucionalmente imperiosos para efectos de un escrutinio estricto cuando se analiza la figura de la adopción solamente pueden ser dos el interés superior del menor y la protección de la familia esos son los únicos fines imperiosos que la sentencia detecta que puede utilizar el legislador como finalidades para legislar en este sentido entonces la corte la digamos termina el análisis diciendo la medida se cae porque no pasa el primer paso del test de escrutinio estricto la finalidad que busca el legislador puede ser razonable puede ser legítimo en otros contextos pero no es imperiosa y en ese sentido se cae se cae la norma ahora está estos estándares de escrutinio y por último diría lo siguiente es que se han ampliado en este sentido para también de alguna manera redimensionar la dimensión de justiciabilidad de la constitución como decía adriana no solamente se va a someter a escrutinio estricto los contenidos de la ley cuando sea discriminación directa o por objeto es decir cuando el contenido la norma haga referencia a una categoría sospechosa sino también cuando la norma siendo neutra en su contenido tenga un impacto desproporcionado en una categoría sospechosa cómo se detecta ese impacto desproporcionado en un grupo vulnerable es a través del contexto y entonces aquí la corte amplía el escrutinio estricto no sólo para analizar contenidos normativos sino también prácticas y contextos entonces decirlo coloquialmente las buenas intenciones no bastan para justificar la validez de una ley porque incluso si vemos la exposición de motivos y se y se resalta en la sentencia el legislador quería ampliar la protección dice estamos viviendo nuevas realidades dice el legislador de campeche y tenemos que proteger a un nuevo sector de la población y tenemos que responder a esta necesidad ahí ahí va la protección la intención a lo mejor era buena en el contexto de esta discusión dice la corte las buenas intenciones no te son suficientes para alcanzar la validez de la sentencia si en el contexto hay un impacto desproporcionado y no los pasos un escrutinio estricto esta norma se cae oye y nos queda nos queda un minuto nada más pero no quiero despedir el programa sin preguntarle a adriana ortega algo que ya mencionaste adriana este diálogo que la sentencia hace con la corte interamericana también me pareció muy valioso citaste el caso karen atala hay también por ahí alguna opinión consultiva sobre igualdad no discriminación para para personas con preferencias sexuales homosexuales etcétera hay un hay un diálogo no pero fíjate que el diálogo es curioso pero respecto de esa opinión consultiva y respecto del caso karen atala el caso seminar somos nosotros es porque la corte la corte interamericana cita la 2 2010 verdad así es la corte interamericana cita la sentencia del matrimonio igualitario justo para soportar o para fundamentar todo su estudio acerca de que la orientación sexual no era un impedimento para que una mujer tuviera la custodia de sus hijos en este caso hijas porque lo que se trataba y lo hemos dicho ya muchas veces en es a lo largo de tu programa era de revisar era revisar la idoneidad era confirmar o confirmar más bien si este entorno era adverso para el buen desarrollo de estas hijas y entonces la corte interamericana llega a la conclusión en el caso a karen atala que esto no era lo que estaba ocurriendo además la sentencia de karen atala y la opinión consultiva la que te ha referido hacen énfasis muy importante en este hallazgo de la corte o en esta confirmación de la corte con base en criterios reales y no en teléticos de que la familia que la diversidad de familias o las diferentes formas en que las personas se unen para crear familias no es única y entonces a partir de estas dos consideraciones es que la corte interamericana soporta su conclusión acerca de lo que ocurría en el caso karen atala y soporta también sus recomendaciones generales en el caso de la opinión consultiva que protege a las personas de la diversidad sexual y entonces el diálogo continúa el diálogo no se interrumpe porque entonces la sentencia nuestra vuelve a citar el caso karen atala entonces eso me parece muy interesante y es lo que se ha llamado como un constitucionalismo comunicativo tú yo hablo contigo tú hablas conmigo y entre los dos entre las cortes entre las diversas cortes que tienen jurisdicción en un estado se va creando un constitucionalismo que te enriquece a ti y que me enriquece a mí bueno pues ahí está ahí está esta sentencia adriana ortega ortiz david garcía zarubi muchísimas gracias por esta explicación por esta claridad y por esta revisión tan exhaustiva de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 8 2014 y gracias a ustedes que hacen posible este programa ya lo dijo la corte en el cual analizamos los fallos emblemáticos las sentencias más importantes del tribunal constitucional de méxico hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.